¿Por qué después de tanto tiempo vuelves? Presumiendo que mi amor es para ti Si aun sabiendo del amor que yo te daba Te marchaste un día haciéndome sufrir Pero el tiempo ya ha pasado Y la herida se ha curado Ahora vienes a decir que no puedes vivir sin mi Que tu siempre me has amado Lo siento no puede ser yo ya hace tiempo te olvidé Todo el dolor que me causaste se ha borrado Márchate por donde has venido Quédate con tu cinismo ya no vuelvas a mi lado Ese vacío que has dejado un gran amor Ya lo ha llenado de tu amor Ya me he olvidado Pero no te preocupes flaco Que cuando una se va tres mil llegan Te lo hice Mario Acevedo Pero el tiempo ya ha pasado Y la herida se ha curado Ahora vienes a decir que no puedes vivir sin mi Que tu siempre me has amado Lo siento no puede ser yo ya hace tiempo te olvidé Todo el dolor que me causaste se ha borrado Márchate por donde has venido Quédate con tu cinismo ya no vuelvas a mi lado Ese vacío que has dejado un gran amor Ya lo ha llenado de tu amor Ya me he olvidado Ya me he olvidado Márchate por donde has venido Quédate con tu cinismo ya no vuelvas a mi lado Ese vacío que has dejado un gran amor Ya lo ha llenado de tu amor Ya me he olvidado Ese vacío que has dejado un gran amor Ya lo ha llenado de tu amor Ya me he olvidado